¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, yo quisiera ser el oso! ¡Ay, para darte un manotazo! ¡Ay, dejen ser la voz sabroso! ¡Pero la Marisol! ¡Pero la Marisol! ¡Ella me engañó! ¡Ella me engañó con ese maricón! ¡Pero la Marisol! ¡Pero la Marisol! ¡Ella me engañó! ¡Ella me engañó con ese maricón! ¡Con ese maricón! ¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, yo quisiera ser venado! ¡Ay, yo quisiera ser venado! Ay, para meterte el cachito, ay, para meterte el cachito Ay, por donde sale el meado, ay, por donde sale el meado Pero la Marisol, pero la Marisol Ella me engañó, ella me engañó Por ese maricón, por ese maricón Pero la Marisol, pero la Marisol Maldita Marisol Marisol es la Marisol Por ese maricón, por ese maricón Hay que iguales hemos tomado Hay vos con chicha y yo con trago Hay vos primero te has chumado Pero la Marisol, pero la Marisol Ella me engañó, ella me engañó Por ese maricón, por ese maricón Hay de todos los animales Hay de todos los animales Ay, yo quisiera ser ratón Ay, yo quisiera ser ratón Ay, para seguirte hasta el cuarto Para seguirte hasta el cuarto Ay, para seguirte hasta el cuarto Ay, y tirarte sin cotón Ay, y tirarte sin cotón Pero la Marisol Pero la Marisol Pero la Marisol ¡A nuestra calle para y la vida! ¡A nuestra calle para y la vida! ¡A nuestro marisón! ¡A nuestro marisón! ¡Llamo, mamá, soledad! ¡Ahora soledad! ¡A nuestro marisón! ¡A nuestro marisón! Ella se ha chungado, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón. Ella se ha chungado, ella se ha chungado, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón. Ella se ha chungado, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón. Ella se ha chungado, ella se ha chungado, por ese maricón, por ese maricón, por ese maricón.